Llega tu recuerdo en Torbellino Vuelve en el otoño a atardecer Miro la garúa y mientras miro Gira la cuchara de café Del último café Que tus labios con frío Pidieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén Te evocó sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un rencor Sin por qué Y allí con tu impiedad Me bebí morir de pie Me di tu vanidad Y entonces El olvido Que el vértigo final De un rencor De un rencor sin por qué De un rencor 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 De un rencor